Hola amigos como están sean todos muy bienvenidos a este canal Einer Chavarria El día de hoy vamos a instalar Windows DR Lite que es Windows 7 El link de descarga de esta imagen ISO estará en el primer comentario fijado para que se la descarguen También estará un video para actualizar los drivers Y también estará otro video donde les muestro como bootear Windows en un pendrive Ahí va a estar todo así que en el primer comentario fijado pueden ir ahí y ver toda la información También comentarles que con esta laptop de bajos recursos y con este sistema operativo Voy a instalar varios emuladores de Android para ver si funcionan en esta laptop Que va a ser emuladores de Android para PC de bajos recursos así que va a estar interesante Así que vamos a comenzar la instalación Aquí vamos a dar un clip en encendido y vamos a presionar F9 Aquí vamos a seleccionar la unidad de USB que es Andes Damos un enter y vamos a presionar cualquier tecla para empezar la instalación Aquí seleccionamos el idioma y damos en siguiente Y damos en instalar ahora Como pueden ver acá me tiró este error así que lo que voy a hacer es reiniciar Y voy a instalarle los drivers a este pendrive voy a instalar los drivers porque por eso nos da este error Así que voy a reiniciar y voy a iniciar Windows normal El otro Windows que tengo la partición para así agregarle los drivers Porque este error nos da por los drivers así que voy a empezar a quitar esto de acá Y voy a iniciar con el sistema operativo para agregarle los drivers al pendrive Porque como pueden ver no funcionó Bien ahora si voy a iniciar Windows 10 para así empezar la instalación de los drivers Ya una vez acá en el sistema operativo como pueden ver acá tengo el pendrive Y voy a insertarlo acá en la PC para así agregarle los drivers con un programa El programa se llama Smart Tool Ese es el programa que voy a utilizar para agregar los drivers a este pendrive con Windows 7 ya boteado Como pueden ver acá aparece el pendrive que tiene Windows 7 DR Lite Como pueden ver acá tengo el programa así que voy a dar clic derecho y ejecutarlo como administrador para iniciar la instalación Acá voy a dar en aceptar y aquí voy a en siguiente, siguiente Dejamos marcado aquí y damos siguiente y damos en instalar Así que vamos a esperar que instale para empezar a usar el programa Bien Acá instaló, desmarco acá y doy en finish Este programa se lo voy a estar dejando en la descripción o en el primer comentario fijado Para que se lo descarguen si ustedes no lo tienen, ok Acá vamos a dar en aceptar Y vamos a dar acá donde dice win, ok Damos un clic ahí Y ahora vamos a seleccionar Acá donde dice add usb Damos un clic ahí Y ahora vamos a, como pueden ver acá está el nombre Y vamos a dar en start Acá abajo nos aparece Donde está agregando los drivers al usb Que ya tenemos boteado con windows 7 Y vamos a esperar que termine este proceso Una vez terminado Como pueden ver acá Ahora vamos a dar en finish Y listo Ahora cerramos esto Y ya podemos reiniciar Para empezar a usar el pendrive, ok Para iniciar la instalación Así que reinicio Y empezamos con la instalación nuevamente A ver si nos funciona Y si era un problema de drivers Que teníamos Como pueden ver en esta ventana es que nos daba el error Ahora si nos dejó pasar, ok Vamos a elegir idioma Damos en siguiente Elegimos la versión Que solo es la versión de 64 bits Damos en siguiente Y aceptamos los términos de licencia Y damos en siguiente Acá elegimos la partición Donde lo vamos a instalar Yo voy a elegir la partición 3, ok Que son 125 GB Y doy en siguiente Acá vamos a esperar Que empiece con la instalación Y en esta parte de aquí Donde apaga la pantalla Ya podemos quitar el pendrive Y ahora si empieza con la instalación Acá a los 3 segundos Se elige el sistema operativo Y empieza con el proceso de instalación Acá vamos a escribir el nombre Y damos donde dice siguiente Ok Acá escribimos una contraseña Y damos en siguiente Acá damos donde dice Activar Windows automáticamente Desmarco esta opción Y voy a dar en omitir, ok Acá voy a elegir Usar la configuración recomendada Acá voy a seleccionar Yo voy a elegir América Central Y voy a dar en siguiente Aquí nos aparece este programa Que es el Instalador, ok Vamos a seleccionar lo que queremos instalar Y damos en instalar ahora Que es instalar Node Y esperamos a que se instalen Yo voy a elegir algunas de estas Ustedes eligen las que ustedes quieran instalar Acá bueno instalar el primero Que es para los drivers de red Y damos en instalar ahora, ok Y esperamos a que se instalen Y empezamos Y seguimos con el video Vamos a dar acá donde dice más Elegimos este de acá Y vamos a tocar aquí Encima de esto donde dice tarjeta de red Y vamos a dar en siguiente Y esperamos a que instale, ok Una vez instalado Damos en aceptar Y vamos a presionar siguiente Damos un clip ahí Y instalamos con el mismo procedimiento Esto es para la red, ok Los drivers de red Para que así tengamos instalado Y podamos agarrar wifi Ya cuando inicie el sistema operativo Una vez hecho esto Vamos a finalizar Y cerramos este programa Y vamos a esperar a que se sigan instalando Los otros programas que elegimos, ok Vamos a esperar a que se sigan instalando Comentarles que este proceso de instalación Es bastante lerdo Así que tenemos que tener paciencia Aquí ya va terminado el proceso de instalación Así que nada más se está terminando de instalar VLC Vamos a esperar que instale Y listo Ahora vamos a conectarnos A una red wifi Damos un clic acá Y vamos a conectarnos a este de acá Ok Damos ahí Escribimos la contraseña Y damos en aceptar Acá vamos a dar que es una red doméstica Damos en siguiente Y vamos a dar en finalizar Como pueden ver ya está instalado Ahora vamos a elegir la resolución de pantalla Vamos a poner una mejor Damos clic derecho Resolución de pantalla Acá elegimos esta de acá arriba La más alta que tengamos Y vamos a dar en aceptar, ok Ahora vamos a dar en conservar cambios Damos un clic ahí Y damos en aceptar Y listo Como pueden ver Ahora sí tenemos Una pantalla más amplia Ahora voy a grabarles Desde la pantalla de este Windows, ok Bien, una vez terminada la instalación Como pudieron ver Ya acá estamos en el sistema operativo de Windows 7 de R-Live, ok Como pudieron ver Este es el tema que trae por defecto Si la pantalla está muy pequeña Dan clic derecho Y se van a resolución de pantalla Y aquí van a agregar la resolución mejor de pantalla, ok Que tengan Dan aquí y dan a la más alta Y listo Dan en aplicar, en aceptar Y estaría cambiada la resolución de pantalla Si instalaron los drivers de Wi-Fi Ya van a poder conectarse Como pueden ver Yo ya me conecté a esta red Wi-Fi Y este es el tema que trae por defecto Como pueden ver acá en la barra de tareas Podemos ver esto El menú inicio El menú inicio clásico de Windows 7 Ahora nos vamos a ir al explorador Como podemos ver Acá en archivos aparece el icono bastante diferente El de la papelera también Y este equipo Este... Acá tengo Firefox Ustedes se lo pueden descargar O lo instalan Vamos a archivos Y como podemos ver acá En equipo Acá tenemos los iconos bastante diferentes Que Windows 7 normal Voy a dar clic derecho acá Y me voy a propiedades Y como pueden ver Acá tengo Una memoria RAM de 2 GB Que es 1.87 GB utilizable Tengo un sistema operativo 64 bit Y tengo un Intel Celeron de SP1 1.60 GHz Ok Como podemos ver Yo lo tengo activado Ustedes se investigan Como activarlo Para que lo tengan activado Bien Voy a cerrar esto acá Vamos a ir a propiedades Ok Vamos a ir a este equipo Y aquí está instalado Doy propiedades Para ver cuánto está ocupando Este sistema operativo Está ocupando 24 GB A 23 GB Ok Como pueden ver Este es el espacio usado Y tengo 101 GB disponibles Está La verdad no está muy pesado Que digamos Ya el driver de pantalla Lo instale Como pueden ver Al pasar el mouse por aquí Podemos ver que salen Como esas doble Que están ahí Y esto lo podemos cambiar Si no les gusta actualmente Bien Vamos a ir al administrador De tareas Para ver que Que procesos está ejecutando Este Windows Ok Vamos a ir aquí Acá de inicio Y vamos a escribir tareas Vamos a ir acá donde dice Usar el administrador de tareas Para ver el proceso En ejecución Doy un clic ahí Y como pueden ver Acá me dice que está Recording Que es el programa Que estoy grabando actualmente Con Camtasia Acá en los procesos Podemos ver los procesos Vamos a ir acá donde dice Servicios Nos vamos a ir acá donde dice Rendimiento Ok Voy a hacer más grande Esto de acá Y como podemos ver En la CPU Tenemos un 30% Y en la memoria 728 MB Es lo que está consumiendo En memoria Este Windows La verdad es que está Bastante rápido Ahora vamos a abrir Firefox A ver que cuánto nos consume Vamos a minimizar esto Y como pueden ver Ahí está Un 98% Y ahí va bajando más A lo que abrimos Firefox Ok Eso es lo que va a consumir Al tener un navegador abierto Como pueden ver Es este que tengo acá Y este sería el proceso Que está consumiendo El navegador actualmente Voy a cerrar el navegador Y las gráficas Han bajado bastante Desde que cerré el navegador Bien Esto es el administrador de tareas Vamos a cerrar La verdad que está Bastante Bastante bueno Y al darle clic derecho Se nos abre este menú Como pueden ver acá Deer el like Tenemos la web oficial El canal de YouTube Y Telegram Y también PayPal Para donar Tenemos lo básico Que es actualizar Acá en opciones Acá tenemos Los efectos visuales De Windows Para activar O desactivar Tenemos Windows Update Y también tenemos Limpiar archivos temporales Y eliminar O que es liberar Memoria RAM Esto es importantísimo Y también esto Limpiar archivos temporales Vamos a ver si funciona Damos un clic acá Y como pueden ver Operación completada Vamos de nuevo Clic derecho Y ahora vamos a Limpiar archivos temporales Y como pueden ver 229 archivos eliminados Así que funciona Bastante bien Esto de acá Acá en ajuste de Windows Lo normal Apagar y reiniciar Si no les gusta Este tema Que está por acá Lo podemos ir a cambiar Podemos dar clic derecho Damos en personalizar Y vamos a elegir Este que dice Windows 7 Vamos a elegir este Y vamos a esperar Como pueden ver Tenemos el tema De Windows 7 Vamos a minimizar esto Y acá tenemos La barra de tarea Bastante diferente El menú inicio De Windows 7 clásico Y si no les gusta El fondo de pantalla Se van a personalizar O eligen un fondo De pantalla Que ustedes tengan Ok Voy a personalizar A elegir otro tema Como pueden ver Tenemos solo Los temas clásicos Tenemos el tema normal Que es el dark Y me gusta más Windows 7 Ok Que es el tema claro Voy a dejar este tema Como pueden ver Está bastante interesante Este Este Yo vi un taller Yo lo tengo Para Desinstalar programas Es bastante bueno Lo voy a ejecutar Tarda un poquito En abrir Los programas Pero cabe recalcar Que tengo 2 gigas De memoria RAM Y un Intel Celeron Que es bastante lerdo Así que Hay que entender eso Pero la verdad Que va bastante fluido Vamos a dejar esto abierto Vamos a abrir archivos Vamos a este equipo Windows Ok Vamos a imágenes Y como pueden ver Carga bastante rápido Aquí tengo abierto Firefox También tengo abierto Yo vi un taller Y tengo el explorador De Windows Abierto Ok Como pueden ver Podemos tener Pestañas abiertas Vamos a abrir Otro programa Time La verdad que se lerdea Un poquito Para abrir Pero está abierto Pero está abriendo Bastante bien Ok Vamos a abrir otro programa Calculadora Y como pueden ver Todos los programas Están funcionando perfectamente Vamos a abrir video Como podemos ver Tenemos abiertas Varias pestañas Y está así Funcionando Todas funcionan Perfectamente Tengo el grabador Acá Y también El explorador Ahora si vamos a abrir El administrador De tareas Ok Vamos a hacer Grande esto De acá Y como podemos ver Así tenemos El administrador De tareas En el CPU Un 99% Y baja Y 1.33 GB De memoria RAM Que es lo que están consumiendo Todos estos programas Que están abiertos Actualmente Ok Bien Vamos a empezar a cerrar La verdad que Funciona bastante bien Que si recomiendo Este sistema operativo La verdad que Es bastante bueno Para hacer una laptop Bastante Antigua Y con 2 GB De memoria RAM Y un procesador Intel Celeron La verdad que Abre bastantes programas Y va bastante rápido Windows 7 No es de consumir Muchos recursos Como todos sabemos Pero la verdad que Si va bastante bien Este sistema operativo Así que Si quieren descargárselo Y probarlo Más a fondo Así que Les dejo el link Descarga En el primer comentario Fijado Para que así Boteen en un pendrive Y se lo puedan instalar Es todo amigo Espero les haya servido Este video Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Le agradecería muchísimo Que se suscriban A mi canal Para así Poder crecer Con este proyecto Ya que Todas las personas Que están viendo Mis videos La mayoría No están suscritos A este canal Así que Le agradecería muchísimo Si se suscriben Pueden dejar Sus comentarios Así que Se les agradece muchísimo Y esto ha sido todo Y nos vemos Hasta la próxima Gracias a todos Chau Chau Gracias por ver el video.